Yo tengo aquí buena parte de lo incautado. Esto que ustedes ven aquí es una bala de .50. Al disparo de .50 se enfrentaron con armas de guerra. Apertrechados y preparados. Apertrechados y preparados. Aquí está la bala .50. ¿Verdad? Como ustedes pueden ver, una trinchera preparada para atacar a la población civil. Aquí tenemos, miren, balas .50. Aquí está el armamento, un BART. Aquí están los poncheras completas como esta. Toneles completos como este. Varios. Conseguimos llenos de... De 7.62 por 39, mi comandante jefe. De 7.62. Un arsenal completo. Completo. Aquí lo pueden ver ustedes. Un arsenal completo. Precisamente. Esta arma, vamos a explicarle a nuestro pueblo, Godoy. ¿Qué me puedes decir de esta arma? Ponte el micrófono bien cerca. Mi comandante jefe. Este es un arma usada por francotiradores. Tiene un alcance efectivo de 2.000 a 2.500 metros. Puede ser usada con munición 12.7 por 99 perforante, incendiaria, trazadora y ordinaria. Dependiendo del tipo de munición, puede ser usada también antimateriales. Correcto. Armas de estas. Por aquí les puedo mostrar unos lanzacohetes. Uno por uno, lanzacohetes. El primero, lanzacohetes 3.5. Vamos a verlo bien. Este lanzacohetes de guerra que habían traído estos grupos delincuenciales, terroristas, paramilitares. Por favor, Godoy, el micrófono, no se te olvide. Este es un lanzacohete 3.5 de fabricación americana. Es multiuso antitanque. Luego tenemos un lanzacohete de 84 milímetros de fabricación sueca. Y tenemos un lanzacohete, ¿verdad?, de C90 de fabricación americana. Estamos hablando de este primer lanzacohete. Sí, señor. Sí, lo puede mostrar para que lo vea el pueblo. Lanzacohete. ¿Qué capacidad de extrusión, de alcance tiene esto? Tiene un alcance efectivo de 700 metros antitanque. ¿Este antitanque AT4? Sí, señor. Este es AT4 antitanque, 84 milímetros. Correcto. ¿Y este? Este es el C90, 60 milímetros. Correcto. ¿Tiene un alcance de cuánto? Este tiene un alcance efectivo de 400 metros. Correcto. Aquí tenemos una mini-UCI de la industria militar colombiana. Una mini-UCI perteneciente a uno de los paramilitares colombianos. Capturado. Capturado. Y que está declarando. ¿Qué me puedes decir esta mini-UCI? Explícale bien a nuestro pueblo que te está escuchando, Godoy. Esta es una mini-UCI, ¿verdad?, calibre 9x19 de fabricación israelí. En esta parte podemos ver la escritura que dice industria militar. Muestrala bien a la cámara, por favor. ¿Y qué dice ahí? Industria militar, Indomil, que es la fábrica de armas de Colombia. Fábrica de armas de Colombia. Indomil. Una mini-UCI calibre 9x19 israelí. También dice Bogotá. ¿A dónde dice Bogotá? Aquí está. Correcto. Esta se le capturó a uno de los paramilitares colombianos que está en este momento declarando. ¿Qué más tenemos de Colombia? Tenemos fusiles Galil, calibre 762x51 SAR, que eran de la Policía Nacional de Colombia. Vamos a mostrar todas las insignias, por favor. Bueno. Correcto. Aquí está, fíjense. Dice calibre 762x51 SAR y las letras que dicen PNC quiere decir Policía Nacional de Colombia. Correcto. Aquí está este armamento. Armamento de guerra. De estos grupos delincuenciales. Articulados con la ultraderecha golpista. Sin lugar a dudas, articulados con el paramilitarismo del gobierno de la mafia. Álvaro Uribe Vélez en Colombia. ¿Qué más? Tenemos por aquí... Incautamos. Fusiles AR-15, calibre 5.56x45. Granadas de fusil calibre 34 milímetros, antipersonal de alto explosivo. Fusiles de francotiradores M14 de fabricación americana. Armamento estadounidense. Sí, señor. Y fusiles AKM. En esta parte tenemos fusiles AKM. Luego tenemos... ¿De dónde vienen estos fusiles AKM? Estos fusiles son rusos, pero los usaban mucho antes la guerrilla colombiana. ¿Fusiles que vienen de Colombia? Sí, señor. Aquí están. De Colombia. Tenemos fusiles AR-15, este es lo más aquí. Tenemos fusiles Galir-SAR, calibre 5.56x45 y 7.62x51. ¿El Galir de dónde es? El Galir es industria militar israelí. Correcto. Pero lo usaba el ejército colombiano. Bueno, aquí es el armamento colombiano. Armamento colombiano de los paramilitares colombianos, de la Policía Nacional Colombiana, del ejército colombiano. Que estaban armando, financiando y preparando a estos grupos criminales, delincuenciales, de la Cota 905 y sus alrededores, para acciones terroristas contra el pueblo, contra la gente común, contra los ciudadanos y ciudadanas. Dentro de una estrategia articulada por la ultraderecha, la ultraderecha golpista, articulada. Se conocerán en las próximas horas más elementos y más pruebas de la articulación de la ultraderecha golpista con este plan de violencia. De violencia, de violencia desatada, de terrorismo desatado. Para tratar de generar lo que ellos decían, una insurrección popular armada desde los barrios de Caracas. Para tratar de disparar la violencia y desencadenar lo que ellos creen desde hace mucho tiempo, desde el 2017, están apostando. Una guerra civil, una guerra civil entre venezolanos. En este caso, con colombianos, entrenados por los paramilitares y por los grupos terroristas y narcotraficantes de Colombia. ¿Qué más podemos mostrar aquí? Tenemos fusiles FALES calibre 7.62x51, fusiles SIGSAWER, modelo 551-1, calibre 556. ¿Ese SIGSAWER de dónde viene? Ese es en Suiza. ¿Quién utiliza esos SIGSAWER? Eso lo usan las fuerzas especiales. ¿Fuerzas especiales colombianas? Sí. Correcto. Luego tenemos dos sub ametralladoras UCI y dos sub ametralladoras Ingram, calibre 3.80. Correcto. Tenemos pistolas Glock, calibre 9 milímetros, Browning 9 milímetros, Beretta .40 y pistolas SACIMA. Luego, por aquí tenemos dos revólveres, un Amadeo Rossi y un Amy Wilson, calibre 3.57. Correcto. Por aquí tenemos municiones 12.7x99 de ametralladoras, con municiones trazadoras y perforantes. Correcto. Tenemos municiones 7.62x51 incendiarias y trazadoras y ordinarias. Tenemos municiones de 7.62x39, los diferentes cargadores de fusiles FALES, M14, SIGSAWER y los cargadores de las diferentes pistolas. Oye, Godoy, aquí hay una toma que se están perdiendo ustedes. Aquí tenemos 3, 4, 5, 6. Sí, todos completos de municiones de 7.62x39. Con municiones full y de 7.62x50. Estos calibres, aquí está, como esto conseguimos decenas en las garitas, en las garitas del sector que ellos llamaban los Alpes, que fue el primer golpe que le dimos, con 120 comandos que entraron a combatir y combatieron desde las 5 y media de la mañana hasta el otro día, a las 5 y media de la mañana, 24 horas para liberar el territorio, para liberar al pueblo, para proteger al pueblo. Y para capturar a la mayoría de estos maleantes, mira lo que le hemos capturado, en balas y todavía estamos buscando caletas. Señora Ministra, los equipos tienen que ir paso por paso. Hay mucha información. Se están consiguiendo caletas de armamento, de dinero. Bueno, también se consiguió un laboratorio de drogas. ¿Cuál es tu nombre? Buenas tardes, mi comandante jefe. Profesor Lindo Aponte Acervir. Aponte. Jefe de criminalística del DIC y jefe del laboratorio de criminalística del UNES. Correcto. Conseguimos un laboratorio de cocaína. Positivo, mi comandante. En plena montaña. Fíjense. Típico modus operandi de las bandas criminales de Colombia, de narcotraficantes uribistas. Muestro aquí. Fíjense, estos son dediles de transportación intraorgánica de clorhidrato de cocaína. Correcto. Podemos, se hizo la pericia por medio del ticionato de cobalto para determinar su pureza. Correcto. No obstante, 30 gramos de esto, que equivale al 30%, ellos, estos toneles con bicarbonato de sodio, también fueron incautados en ese laboratorio. Se utiliza 70% de esto, 70 gramos, se pesa en bácula, posteriormente se hace una solución con agua, se conecta a una temperatura alta para despejar la molécula de agua, y ese resultado lo convertimos en crack. Quiere decir... Ellos fabricaban crack en ese laboratorio. Estaban practicando la fabricación de crack. Quiere decir que con 30 gramos solamente, producían aproximadamente un kilo de piedra. Golpe certero de la gran operación Gran Cacique Guaica y Puro, en la Unión Cívico-Militar-Policial, para liberar a nuestro pueblo, para proteger a nuestro pueblo. Permítame... Golpe certero. También se consiguieron productos importados de los Estados Unidos de Norteamérica, como es el POPEC, que es un vaso dilatador por inhalación, y también conseguimos tetravidro, camino a vol, al 22% que es CRIP. Correcto. Ustedes vean, bueno, ellos montan su maquinaria con el modelo colombiano, de las bandas criminales de Colombia. Todo esto para ejercer el terrorismo, todo esto articulado con la ultraderecha, con la ultraderecha golpista de aquí. Todo esto articulado con ellos, apostando, apostando. Y se lo digo al gobierno de España, desde aquí. Leopoldo López está involucrado, de manera directa, directa, en la conducción y coordinación de estos ataques delincuenciales, con estas bandas criminales, vinculadas al narcoterrorismo colombiano. Leopoldo López en España, le he orientado al canciller de la república que traslade toda la información al gobierno de España, porque desde Madrid, España, se coordina la entrega de dinero, de recursos, planes de violencia, contra el pueblo humilde de Venezuela, contra la gente de a pie. Es contra la gente de a pie. Cuántas familias hoy están llorando a sus queridos seres por haberlos perdido por una bala de esta, por una bala de una banda criminal que atacaron a mansalva a la población civil. Cuántas familias, qué dolor. Pero para eso activamos la gran operación, gran cacique Guayquepuro, que ha liberado todo el territorio de la Cota 905 y vamos tras ellos, vamos tras ellos. Bueno, muchas gracias. Esto, disculpe. Adelante, dígame. Hay que hacer la solvedad que esto, preparación de esta droga, es previa inducción de un profesional. Correcto. O sea que tenían la máxima asesoría. Tenían una máxima asesoría. Estaban buscando, como buscan todas estas bandas criminales en Colombia, es el modelo colombiano, como buscan en Colombia estos paramilitares, narcotraficantes, vinculados a la mafia y en el poder de Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez, instalado el modelo, buscaban con la producción de drogas y la venta de drogas ahí, financiar este movimiento terrorista contra el pueblo de Venezuela. Así mismo. ¿Qué más encontramos? Fíjense, por aquí encontramos prendas policiales. Bueno, un dron entre los varios que conseguimos. Un dron para hacer vigilancia. Correcto. Aquí tenemos, fíjense, uniformes, uniformes... Insignias de nuestros organismos de seguridad, mi comandante. Correcto. ¿Qué dice, almirante jefa? Mi comandante, ellos usaban estos uniformes para secuestrar, para facilitar puntos de control que hacían de forma, en cualquier sitio, rápidamente, hacían un secuestro y se lo llevaban para allá, para la cuota 95. Correcto, entonces... Buscando todas estas insignias... Alerta, atención, se lo digo a usted, ministra, vicepresidenta de seguridad. Alerta, Vladimir Padrino López. Ustedes dos que son los dos jefes de la paz y la seguridad del país. Alerta a todos los directores de policía, Policía Nacional Bolivariana. Seis CPC, DG-SIM, SEBIM, todos los órganos. Alerta. Hay que afinar todo lo que tiene que ver con las formas de comunicación. Porque así mismo hicieron en Haití. En Haití se disfrazaron de la DEA. Y llegaron a la residencia del presidente juvenil disfrazados de la DEA. Y dijeron, este es un operativo de la DEA. Y pasaron, como Pedro por su casa. Entraron al cuarto del presidente y lo acribillaron a los lazos. Porque eran insignias de la DEA. Lo mismo iba a ser la operación Gedeon. Que nosotros frustramos y derrotamos. Venían con insignias del FAES, del DG-SIM. Y los vehículos que habían preparado aquí sus cómplices decían DG-SIM y FAES. Para pasar, todas las alcabalas. Alerta, alerta, alerta. Mosca, pues. Alerta. Alerta. Todas las claves de comunicación. ¿Cómo es que llaman eso? Los prearreglados. Las consignas, las insignias. Los indicativos. Los indicativos. Los chequeos y recontrachequeos. Que usted ve llegar a alguien en la madrugada con insignias de FAES, DG-SIM, SEBIN. Usted tiene que tener mecanismo de chequeo, contrachequeo inmediato. Porque estamos enfrentando métodos terroristas de bandas criminales que ya lo pusieron a prueba en Gedeon, aquí en Venezuela. Y los derrotamos. Lo pusieron a prueba en Haití. Mataron al presidente. Y lo tenían preparado aquí. Mira esta gorra del DG-SIM. La tenían preparado para los planes que pensaban activar a partir de ahora, julio. Ya voy a explicarlo. A partir, con las pruebas que ya tenemos en la mano, cuál era el plan de ellos. Fíjense ustedes, esto es muy importante lo que hemos mostrado en parte de lo que se ha capturado en la operación Gran Cacique. Yo quisiera hacerle pase a la Cota 905. Allá está el comisario general, Miguel Domínguez. ¿Cómo operaban estas bandas terroristas? ¿Y qué similitudes le ven ustedes como especialistas, comandos con las bandas criminales y terroristas de Colombia, de paramilitarismo colombiano? Adelante, Cota 905. Adelante. Mi comandante en jefe, mire, sin duda alguna, estas bandas criminales actúan con un comportamiento paramilitar. Quiero decirle un poco más. Nosotros hemos conversado con algunos líderes y lideresas de esta comunidad y hemos corroborado que ha habido desplazamiento forzado en esta comunidad. Como todo el país lo sabe, esa cultura no es típica de Venezuela. Es una cultura que viene directamente desde Colombia. Ellos han, durante estos años, trabajado por el control territorial, han implantado una economía e incluso han colocado reglas, normas, que ha llevado a tomarse la justicia por sus manos. Bueno, hemos estado conversando con algunos líderes, algunas, incluso jefes de calle, quienes lamentablemente nos han confesado que estos paramilitares habían, en meses pasados, asesinados a varios jóvenes, entre esos, el hijo de la compañera con quien estamos hablando. Mi comandante en jefe, es importante que Venezuela vea este tipo de infraestructura que ha venido trabajando esta banda paramilitar en todo lo que tiene que ver con la colina de la Cota 905. Nuestro pueblo tiene que reflexionar si es normal que aquí en nuestro país las bandas criminales usen este tipo de asentamientos con trincheras, como pueden ver en las cámaras de televisión. Es indudable, mi comandante en jefe, que el narco gobierno colombiano es quien estaba dirigiendo estas bandas paramilitares. Pero además de eso, mi comandante en jefe, como usted lo anunció el día de ayer al país, y también lo hizo nuestra vicepresidenta ejecutiva, en compañía de nuestra almirante en jefe, Carmen Meléndez, nosotros hemos capturado tres colombianos. Estos colombianos han estado conversando, lo han estado diciendo todo, mi comandante en jefe. E incluso podemos anunciar que estamos tras la búsqueda del resto de los colombianos, ya que según la versión de estos detenidos, son más de 20 los que habían estado aquí asesorando a toda esta banda paramilitar. Sus objetivos, mi comandante en jefe, era desde aquí preparar una insurgencia para la toma de Caracas. Incluso dentro de la investigación y de los relatos que han estado diciendo estas personas que tenemos aprendidas, están los planes para asesinarlo a usted, mi comandante en jefe, a líderes del alto mando de la revolución y a jefes militares y policiales de Caracas. El objetivo de ellos, de estos mercenarios, porque no podríamos catalogarlo de otra forma, era crear el caos en nuestra patria. Mi comandante en jefe, ante estas pretensiones, mi comandante en jefe, de la derecha colombiana, de querer crear en nuestro país un clima de desestabilización, de violencia, estas fuerzas combinadas del comando, mi comandante en jefe, queremos decirle que cuente con nosotros, para las tareas que sean necesarias, para vencer al enemigo, para seguir liberando a nuestro pueblo. ¡Legales siempre! ¡Legales siempre!